Hola a todos, me llamo Steve Holmes y quiero darles la bienvenida a este vídeo sobre el nuevo Adobe Creative Suite 2 que le ofrece Total Training. Adobe Creative Suite 2 es un entorno de diseño unificado y altamente integrado que permite a los creativos del diseño transformar fácilmente sus ideas en sofisticados diseños. Combina las últimas versiones de las aplicaciones de diseño de vanguardia de Adobe con Version Q, CS2, el nuevo e increíble Adobe Bridge y Adobe Stock Photos. Es una oferta que no podría haber presentado ninguna otra empresa. Una solución de flujo de trabajo verdaderamente completa, tanto para impresiones como para ediciones de páginas web y para contenido en dispositivos móviles. Estoy aquí para acompañarlos en una visita a Adobe Creative Suite 2 que les mostrará cómo producir un trabajo más convincente en menos tiempo, con nuevas y fantásticas herramientas de creación que se integran mejor que nunca. Imagínense que son socios de un estudio de diseño con mucho trabajo y que colaboran en un proyecto que contiene muchas imágenes, composiciones, esquemas en color y formatos de archivo distintos. De hecho, con las herramientas actuales y la disponibilidad de los soportes digitales, su entorno de trabajo les debería permitir combinar todos estos elementos en un solo lugar que fuera fácil de usar. Y eso es lo que ofrece Adobe Bridge, una nueva y fantástica función de Creative Suite 2 que además de ser el mejor punto de partida para sus proyectos, les ofrece las funciones y capacidades de integración más sorprendentes para gestionar todas sus creaciones. Empecemos con una introducción a Bridge, iniciando nuestro proceso de diseño con el nuevo Adobe InDesign CS2. Voy a empezar con Adobe Bridge. Como ven, estoy observando la vista del equipo. Veo todas las unidades de disco duro, las unidades extraíbles y además todas las redes a las que me podría conectar. Así pues, resulta muy sencillo navegar con estas opciones. Pero si observamos los favoritos, en la parte izquierda, verán que también puedo acceder de forma inmediata a los elementos del escritorio. A cualquiera de ellos que haya podido guardar como colección. Y lo que es más importante, a cualquier elemento que se encuentre dentro de un espacio de trabajo de Version Queue. Esta es la parte de Version Queue que es nueva en Creative Suite 2. Y si la selecciono, observo que ya tengo un par de proyectos en marcha. Voy allí y selecciono nuestro proyecto. El proyecto en el que vamos a trabajar. En cuanto lo abra, verán que dispongo de una vista previa de todos los archivos que tengo guardados en esta carpeta específica. Hay una variedad importante de archivos de Photoshop, InDesign, PDF, Illustrator e incluso un documento de Word en la parte derecha. Por lo tanto, todos los tipos de archivo que tenemos en el sistema se pueden visualizar y utilizar desde Bridge. Ahora, en la parte izquierda, aparece una vista previa en miniatura de todos los archivos que seleccione desde aquí. Tomemos por ejemplo este documento de InDesign de la parte derecha. A continuación, puedo elegir la escala del área de visualización con la que tengo que trabajar, pero también puedo ir a la parte inferior de la interfaz y utilizar este regulador de vistas previas para ajustar el tamaño de la vista previa que estoy visualizando. Así pues, mediante una operación de arrastre, puedo ver claramente este documento de InDesign, a la vez que puedo navegar y consultar otros archivos de Illustrator, PDF o Photoshop. Ahora, voy a volver un poquito más abajo, porque también hay otras vistas interesantes. Si vamos a la parte de la derecha, observamos la vista en miniatura con la que estoy trabajando en este momento, así como una vista de tira de diapositivas que nos permitirá obtener una vista previa en el centro y acceder a todos los demás archivos en un área desplazable en la parte inferior. Muy útil, por cierto. Además, tenemos una vista de listas y una vista de versiones y alternativas a las que echaremos un vistazo dentro de un instante. Ahora voy a volver a la vista de miniaturas, porque resulta muy efectiva para lo que deseo hacer. Y voy a volver a reducir la vista previa para que pueda haber más archivos simultáneamente. Lo que quiero hacer ahora es abrir este archivo dentro de InDesign. Es muy sencillo, solo hay que hacer doble clic en él desde Bridge para abrirlo en Adobe InDesign CS2. Lo primero que voy a hacer ahora es cambiar el formato de una parte del texto como elemento de esta composición y utilizar la paleta de esta página para ir a la página 7, simplemente haciendo doble clic en ella. Para crear la página, observamos que ya se ha colocado un artículo, pero es necesario cambiar su formato para que coincida con el del resto de la revista. Por lo tanto, voy a hacer doble clic en el marco del texto para resaltar la herramienta de escritura y para empezar voy a resaltar el primer párrafo de texto. Una de las mejores opciones de InDesign es la paleta de control, que se encuentra en la parte superior de la pantalla y nos permite acceder a gran parte de las opciones de formato de texto que necesitamos. Si me coloco aquí arriba, verán que hay dos iconos que me permiten acceder al formato del párrafo y desde este, al formato de los caracteres, que es lo primero que quiero hacer. Voy a cambiar el tipo de fuente, de Times a quizás alguno como Fruitiger, que voy a encontrar solo con escribir las primeras letras del nombre de esta fuente. Si ahora pulso Intro, se cambiará el tipo de fuente del texto. Puesto que no quiero utilizar una versión condensada, voy a abrir todas las opciones de la familia y desde aquí voy a seleccionar la versión Roman. Ahora, reduzco el tamaño de la fuente a 10 puntos y dejo el tamaño del encabezado en 12. También voy a ir hasta las opciones de Kerning. Una de las opciones de tipografía más importantes de InDesign es el Kerning óptico. Esta función analiza la forma de cada uno de los caracteres dentro del texto, independientemente de su tamaño y fuente, y arregla el espacio entre ellos, facilitándole mucho el trabajo. Eso es lo que voy a hacer, además de seleccionar óptica para asegurarme de que está especificado. También puedo venir aquí abajo y abrir un poco el tracking, quizás a una diezmilésima parte de una M, simplemente para aumentar el espacio. Ahora, quiero eliminar la separación de este artículo porque se trata solo de una introducción, y lo voy a hacer de un modo rápido y fácil. Voy a ir a las opciones de formato de párrafo, y después aquí, donde aparece Separar y desmarcar la casilla de verificación, para desactivar la separación. Lo que quiero hacer antes de convertirlo en una hoja de estilo, es añadir algo de color al texto, porque ahora está en negro y quiero cambiarlo a gris. Y si voy a la parte inferior, en la paleta de muestras, vemos que efectivamente, el texto está en negro. Voy a desplazarlo un poco más abajo para verlo con mayor claridad. Si observamos la lista, vemos que hay toda una selección de muestras, tanto en CMYK como en tintas planas, y voy hacia abajo y selecciono un color pantone llamado gris. De este modo, se cambia el texto de negro a gris. Ahora que he realizado todos estos cambios, quiero crear rápidamente una hoja de estilo para aplicar al resto del texto del artículo. Es una operación muy sencilla. Vamos hasta la paleta de estilos de párrafo, y podemos hacer clic en el icono de nuevo estilo de párrafo de la parte inferior, para generar la hoja de estilo de forma automática, pero sin nombre, o bien, mantener pulsada la tecla de opción, o la tecla Alt del equipo, y hacer clic en el mismo icono para que aparezca el cuadro de diálogo de nuevo estilo de párrafo. Ahora le voy a asignar un nombre. El discurso del editor, que es el título de esta página específica del folleto. Y me voy a asegurar de que esta hoja de estilo se crea empezando desde cero. Para ello especifico que no está basada en ningún otro estilo de párrafo del documento. Ahora, si pulso Intro para decir que aceptamos la operación, la hoja de estilo aparecerá dentro de los estilos de párrafo. Para aplicarla a este párrafo concreto, solo tengo que hacer clic en ella. Pero, ¿qué ocurre con el resto del texto? También es muy sencillo. Si selecciono todo el texto, puedo venir aquí, elegir otra vez la hoja de estilo, y cambiar el formato del texto completo con un solo paso. Ahora vemos que también hay otra hoja de estilo. El encabezado del discurso del editor, que se aplicará aquí arriba. Por lo tanto, solo tengo que seleccionar esta línea, y elegir una hoja de estilo distinta para cambiar su formato. Ya ven que cambiar el formato de la composición del texto es muy, muy sencillo, con InDesign CS. Porque solo hay que crear unas hojas de estilo, que se podrán utilizar en todo el documento, y compartir con otros archivos de InDesign. ¡Gracias!